Buenos días Amanece por acá, por esta tierra En España deben ser las 2 de la tarde O las 12 del día Por allá debe estar Monchito ya Que se va a conectar Y el señor Power Buenos días Les dé Dios a todos ustedes en esta Hermosa mañana de sábado Hoy es el día de reposo de Jehová tu Dios Hoy es el día en que Dios le dio al hombre Para que descansara Para que tuviera un espacio Para que se encontrara con él Gracias a los que se van a ir conectando temprano en la mañana El señor Pembroke Pini ¿Cómo estás? Buenos días Hoy es el día de reposo Señor Pembroke Pini Dice que es día de reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva Ni tu criado, ni tu extranjero Ni tu güey, ni tu asno Ni cosa alguna que esté dentro de las puertas de tu propiedad Saludos José Cáceres Buenos días Ichi Pacheco Buenos días maestro Buenos días Ichi Caballero, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo están las redes? Estoy Estoy desvinculado de las redes porque no he tenido tiempo Anoche Anoche caía la cama muerta Me había prometido estar sobre las 8 o las 9 Y tenía un dolor en el cuerpo de cargar tantas cajas Que eso no tenía nombre Me dolían todos los brazos Los vices, los trices Ya uno se va poniendo viejo, señor Señor Ichi Pacheco Se va poniendo uno viejo Monchito Ya pregunté por ti Apenas me conecté Sabía que estaba levantado Desde como a las 1 o a las 12 el día Por allá por la madre patria Voy a conectarme un ratito Que es sábado voy a salir a hacer algo por ahí Saludos hermanos Carlos de César Suárez Alfonso Anoche Otaola te puso en el programa Pembroke Pines Buenos días a todo el champo ¿Para qué me puso ese señor a mí? Para decir errores de mí Si todo lo que dicen de mí son errores Allá anda el Barber Rodríguez Bacallao El Brian Acerca y Volar Pensante Y el Habanero Buscando psicólogos Para hacer un perfil psicológico de mi persona Que dicen que una psicóloga famosa de España Hizo un perfil de mí Dicen que soy un narcisista terrible Es increíble lo que Lo que esta gente hace Con mi personalidad Si me pongo aquí a cantarle una cancioncita a la gente Para lograr Si me pongo aquí a cantar Una cancioncita O una décima campesina Para alegrarle a las personas la tarde Para hacer amena la directa Para que la persona entre en un espacio de cofradía De camaradería Ya estoy loco O sea que cantar es de loco Quiere decir que la diosa canta y es loca Era loco Juan Formel Son locos Los traidores y bárbaros Estos bucaneros de buena fe O gente de zona O sea que el único que no puede cantar es el encapuchador Porque es loco El único que no puede decir la verdad desnudo Es el encapuchador porque es loco El único que viene y te dice a ti Que llevamos 64 años en el stand-by No hacemos nada No se hace nada No se reúne nadie Pasa un año pasando Y el pueblo cubano sigue lo mismo Y en las redes sociales Todo lo que aparece es a contar la misma historia No hay un plan en específico No hay un plan en concreto Cuando yo digo que Otaola y Milanes Son las dos puntas de lanza Hoy De la lucha Que si ese par de trabucos se unieran Aquí temblaba el mono Ah entonces yo soy un loco Hay que ponerme en las redes Hay que hacerme un perfil psicológico Porque yo soy el que estoy mal aquí O sea que el que se pasa el día entero Llamando a una estación de policía O enseñando huevo de gallina O ordeñando vaca Que por cierto yo lo descargo al coronel Yo lo descargo al coronel Pero el coronel no se puede pasar la vida entera Ordeñando vaca Ni Milanes se puede pasar la vida entera Hablando de guerras y de consejos Del territorio americano Entonces yo soy el loco Yo soy el loco Y todo el mundo me coge a mi Para crear rating El paparazzi me pone En su directo Y coge 134 mil vistas Otaola me puso una vez Y cogió 800 mil Y entonces Me sacan a mi del contexto Utilizan lo que yo digo a medias Porque no tienen el valor siquiera De decir la verdad total De lo que yo digo aquí Y me dicen Hoy vino de comunista Y ayer vino de capitalista No, 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 yo nunca voy a ser comunista Y yo no defiendo el comunismo Pero yo digo la realidad Yo ajusto la realidad de la nación cubana A las necesidades básicas y prácticas Del pueblo de Cuba Hay que tumbar el comunismo Hay que caerle a tiro a los comunistas Hay que meterlos presos a todos ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? El encapuchado solo, sin dinero Y sin gente No lo puede hacer Milanés Desde el territorio americano Con el decreto que le prohíbe A los cubanos Luchar por las armas O con cualquier Acción violenta No lo puede hacer Otaola no lo va a hacer Desde la alcaldía de Miami Porque al final de la jornada Él no tiene jurisdicción Dentro de las leyes americanas Porque Miami Pertenece a los Estados Unidos No a Cuba Y él va a ser un alcalde No el dictador de Miami Cosa que logra la alcaldía Pero yo soy el loco Cuando yo digo que reclamemos Lo que es nuestro Que es la base Nuestra herencia Algo que se pactó Con el gobierno de Estrada Palma Hace ciento y pico de años Y que el tratado Era por 99 años Que ya se venció Y que los norteamericanos No se lo quieren Devolver a los Castro Porque es una tiranía hostil De izquierda Que patrocina el terrorismo Y que es enemigo de los americanos Porque los cubanos libres No lo pedimos Para hacer una Cuba distinta Para que los cubanos No tengan que estar En la corte de Estados Unidos Llorando la I-220A Y la I-220B Y que si el Parol Que es el patrocinador No, no, no hace falta Ningún patrocinador Todos los cubanos Por naturalización O por nacimiento Tienen derecho A volver a la base Porque esa es su patria Y se acabó Pero el loco soy yo Ahora el habanero El señor este calvo Que tiene muchos libros Tiene muchos libros Tiene una biblioteca Muy linda Según él le manda A Bárbaro Rodríguez Bacallao Un perfil psicológico De mi persona Hecha por uno De los mejores psicólogos De España Y su papá Donde dicen Que yo soy un narcisista Que yo soy un mentiroso Que la cantidad De países Que yo conozco No caben en 170 años Cuando yo expliqué Aquí varias veces Que los conocí A través de la iglesia Que yo dirigí La construcción De más de 230 Templos en Cuba Que yo era El jefe de almacén Que yo estudié Licenciatura en teología Pero no No, no, no Todos son adivinos Todos tienen una bola mágica Que a mí no me conoce Nadie en el presidio político Que yo no estuve preso Que todo es mentira Que todo lo que yo he contado Aquí es un cuento ¿Por qué? Porque ¿Qué están buscando? Que yo te diga Mira Presos políticos De tal causa De tal año Número de sentencia Tal tribunal Eso es lo que quieren hacer Para saber Quién yo soy en realidad Que la abuela Caridad Y el abuelo Bartolo Producían más vianda Que toda Cuba entera Te das cuenta Porque en la ignorancia Para producir Mil racimos de plátano Bárbara Rodríguez Va callado Nada más se va a tener Mil matas de plátano Te voy a explicar Bárbara Rodríguez Va callado Que si tú no sabes nada No hables nada A ver A una caballería de plátano Le caben 22 mil Matas de plátano Si se siembra Al 4x4 Al 3x4 3 de mata a mata Y 4x4 De calle a calle Hay que dejar La calle por el medio Para que pase La carreta o el tractor Porque si no No se puede hacer el corte Si se siembra Estradenso Cabe el doble Porque es una mata Pegado al otro Uno por uno Pero la diferencia Del Estradenso Es que nada más Tiene posibilidad De un corte Cualquier finca de Cuba Que hubiese sido Trabajada Y administrada Con inteligencia Producía maíz Para mil Dos mil Cinco mil gallinas Porque El maíz Está considerado El cereal maravilloso ¿Sabes por qué? Porque un grano De maíz Produce dos o tres mil granos Uno Dos o tres mil granos Una mazorca De maíz Tallo Llega dos o tres mil Granos de maíz Cien granos de maíz Son dos líneas O tres líneas De una mazorca De maíz ¿Qué sabes tú De agricultura? ¿Y qué sabes De nada? Ahora están haciendo Perfiles psicológicos De maíz Un narcisista Porque yo me río Aquí con ustedes Y les digo Pregúntale al capucha Que el capucha sabe Te das cuenta Sacándolo todo De contexto En esa falsedad En esa envidia En ese arribismo Es que el exilio político Y la sociedad cubana Se ha perdido Y no hemos llegado A ningún lugar Si la diosa Se pone un bikini Y quiere posar Y quiere sentirse Realizada como mujer Porque mujer al fin Todas las mujeres Se ven princesitas Aunque tengan 90 años Ya es una vieja ridícula Ya es la mujer De fantoma Ya es un periódico La envidia Si la mujer Hice un concierto Y se ganó Medio millón de dólares No va a triunfar Como dijo Jorge Junior Y no dejan No dejan No dejan Que los demás crezcan Cuando desde esta plataforma Se le ha tenido envidia A nadie Decir la verdad No es tener envidia Entonces Todos están preocupados Por saber Quien soy yo Dice Bárbaro Rodríguez Porque yo no Porque él se puso Una máscara Para crear un enigma Que enigma De que Si cuando Se dieron Los sucesos De julio El día 13 de julio Exactamente Que fue el día Que salió la directa Si 12 o 13 Por ahí Un amigo Me llamó A las 9 de la mañana Y me dijo Llegó tú Mira lo que está pasando Yo no había visto Nada de eso Porque el problema De Cuba De Cuba nada más Se habla En La Habana Y en Miami En el resto De Estados Unidos Nadie conoce Ni a Fidel Castro Y en Latinoamérica Nadie sabe nada de eso Excepto los grupos De izquierda Aquí las televisoras No transmiten nada De Cuba Y mi mujer vino Y me trajo La información Y me dijo Te llaman fulano Mira lo que hay Y entonces ahí Que ella Acaba de lavarse El cabello Le quité la mallita De la cabeza Y me la puse Con una gorrita Que traía Que acababa de trabajar Y empezaron a decir Que me vestí de militar Que el militar Si eso es un pulóver Que compré En la pulguita Era un pulóver Que yo compré En la pulguita Para transmitir Mi directa El otro día Vieron y me dicen No porque Esos pulóver Los compras En la trapichope Pero si yo no dije Que los había comprado En la pulguita A 20 30 lempiras Porque son pulóvitos Son pulóvitos Nuevos Y buenos Y para que yo voy A comprar unos 70 dólares Y yo no voy a ningún lado Esos pulóvitos Todos yo los compro En la pulguita Que valen un dólar Pues yo necesito Tener dinero Para mantener A toda mi familia Yo no voy a ningún lado No porque Que él dice Que estuvo 14 años preso Yo siempre dije aquí Que me habían condenado A 14 años de cárcel Y les dije Que hice una huelga De hambre Y tuvieron que soltarme Yo siempre lo conté aquí Pero no 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 hallan Y no encuentran Un lugar Para sacar de contexto Lo que yo digo Siempre he dicho Lo mismo Llamando a las estaciones De policía Ultra Nosotros nos tumbamos En comunión Criticándome a mí Cayéndome atrás a mí Barbarito El habanero El Brian Aceres Que vola Pensante Que vola No Se va a caer el comunismo No se cae el comunismo Montándose un avión De eurodiputados No se cae el comunismo Haciendo el papelazo De la payaya Otaola En el avión Eso fue un papelazo Ridículo Un espectáculo Denigrante Que tal vez Otaola Cayó en eso Arrastrado Por la payaya No se cae el comunismo Hablando de parones Nacionales Sin existir Ni organización Ni dinero Ni liderazgo Ni tomar Los sindicatos De Cuba Al menos Ideológicamente Hace falta Con la tiranía Que está yendo Y viniendo Y cargando Cosas Para Cuba No es un exiliado Político Exiliado Político Fueron Los que se fueron Porque tuvieron Porque tuvieron Esos son los exiliados Esos son los exiliados Políticos Ok Porque Celia Cruz Se fue de Cuba Y ella solicitó Ir a Cuba A ver a su madre Y Fidel Castro Le negó la entrada Pero no por eso Dejó de ser exiliada Por querer ir a ver A su mamá No, no, no La familia no tiene Nada que ver Con la posición política De un hombre Yo voy a ver A mi madre Yo atiendo A mis hermanos enfermos Yo vengo a ver A mis hijos Que no tienen nada Pero yo soy enemigo De este CDR De esta policía Ustedes están aquí En contra de mi voluntad Yo aquí no vine A rentar tour Para que una tiranía Tenga para comprar patrulla En detrimento De las ambulancias Del pueblo Yo aquí no vine A buscar muchachitas De 14 años Para degradar Y denigrar De mi pueblo Yo vine aquí A comprar Un pedazo De carne puerco En una candonga Que es un emprendedor Privado Porque él necesita vender Y yo necesito comer Yo vine aquí A comprar leche Al campesino Esa es la verdadera posición Yo mando dinero Para Cuba Mando miles de pesos Todos los meses Pero yo los mando A México Y de México Los mandan a Miami Y ahí los convierten En dólares En pesos cubanos Y personalmente Se los llevan A mi familia A la mano Para que mi madre Cuando lleguen los rusos Pueda comprar Nata sardina Pero yo no mando dinero En tarjetas de GMLC Yo no le mando dinero A mi familia Para que se pase Una semana En una vacación En un hotel Si mi familia Quiere pasar Una semana de vacaciones Que se vayan Para una casa En la playa Y le alquilen La casa A un cubano Que tiene una casita En la playa Eso es dejar el dinero Con el pueblo de Cuba Pero con un tirano No Que no lo he hecho nunca Pero no estaría mal Hacerlo Si se lo mandan Para que lo dejen Con cubanos Si tú le mandas dinero A tu familia Para comprar ropa y zapatos Y se la compran Al que está saliendo Para Panamá O para Rusia A venderlo Aplausos Estás ayudando a tu pueblo Estás ayudando a tu familia Malo es que mandes dinero Para rentar un tour Y eches gasolina En la gasolina del estado Y le dejes mil y pico de dólares A Transcargo O a Transimex O a toda esa Tonga de compañías De Gaesa Eso Ahí si está el crimen Ahí si está el crimen Entonces No hayan que inventar de mí Decir la verdad aquí Es echarse enemigo Es echarse enemigo Por ahí andan ya Sacando perfiles psicológicos De mi persona Un narcisista ¿Te das cuenta? Un narcisista Una persona como yo Que se pone una tirita Y dice que compró Este polovito en la pulquita Es increíble eso Una persona que dice Que tiene unos camioncitos viejos Remendados Que enseña aquí las manos Y los guantes rotos Un narcisista ¿Por qué soy narcisista? Porque cuento la historia De Daniel Tercero Codomano como fue O porque cuento La La historia de los mamelucos O porque cuento La historia de Jengis Khan O porque sé lo que pasó En la reunión de la mejorana Por eso soy un narcisista Soy un narcisista Porque le digo a aquel Que vendiendo huevo de pato Cuba no se libera Que la prioridad No es la chiva con la horqueta Soy narcisista Porque le digo a Milanes Que no puede estar en guerra Con otra ola Y viceversa Y entonces Entonces Soy un tirano Porque a las clarias Las bloqueó el tocororo Y yo no veo lo que escribe Y me dicen No, este es más tirano Que Fidel Castro ¿Es acaso esto un espacio Para que un comunista Venga aquí A joder? Esto no fue creado Para eso No, manda el link Para debatir Esto no es un centro De debate y reflexiones Mis queridos revolucionarios Vayan a ver El IESER Que le gusta eso Aquí no hay espacio Para que un comunista Utilice esto Como plataforma Y catapulte Aquí no hay espacio Para el odio Aquí no hay espacio Para el descrédito Esto no es un espacio Para la burla Esto es un lugar Donde personas decentes Pueden hablar Pueden exponer su criterio Con respeto Con tolerancia Con decencia El que quiera Formar ese vallud Que se vaya a Panamá Con la primera secretaria Del partido de Matanza Y vaya allá A morder A arañar A aruñar A escupir Y a rebuznar Que ese es el comportamiento De las bestias Los seres irracionales Como decía Nerón La fuerza y la violencia Es la razón de una bestia Aquí no hay bestia Aquí hay personas Que debaten y comparten Yo estoy a favor De todo criterio Sin ofensa Sin doble rasero Sin malas intenciones Yo le acepto Cualquiera Lo que cualquiera Escribe aquí Aquí no puede venir Nadie A decirle a Manolo Que vaya allá A hacerle a A Yuli Una dama tan decente Esto y aquello Eso es para gente chusma Eso es para la plaza De la revolución Así se comportaba Fidel Castro La chusma Pimpón fuera Abajo la gusanera No, no, no Aquí no hay pimpón fuera Ni abajo la gusanera Ni abajo el PCC No, no Aquí no se hace eso Ese circo de Miami De decirle horrores A un comunista allí Y hacerle lo mismo Que le hacían los Castro A los que no eran comunistas Conmigo no va Yo no lucho Para tener una república así Yo no lucho Para tener una república Con odio Yo no lucho Para tener una república Con venganza Yo no creo Que sobre la ruina Del odio Se puede levantar Una nación de amor No El amor Nace del perdón Sobre la base Del perdón Se levanta el amor No sobre la base Del odio Sobre la base Del odio Lo que nace es El rencor Y yo no lucho por eso Y no hayan que decir Ni hacer de mí Donde quiera Me están sacando Ya Perfiles psicológicos Y todo Tildándome de loco De narcisista Que usa la capucha Para crear un enigma Pero si yo me puse La capuchita Desde el primer día Que aparecí Yo siempre he salido Aquí encapuchado La capuchita La capuchita La capuchita La capuchita De narcisista No Ya ha escalado Ha escalado Hasta el punto La La violencia Que ya la gente Los vecinos Se están cogiendo La La justicia Y la venganza Por su mano La justicia Por su mano Porque Le están dando palo Hasta el punto De querer linchar A las personas Van a hacer Como hacen en Guatemala O como hacen en el Perú En Perú A los ladrones Los violadores Los asesinos Los amarran Y los mata El pueblo A palacio En las calles Y en Guatemala Les echan Gasolina con petróleo Y los queman En las calles Pig Garrido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pig Garrido Un saludo Para ti Mi hermano Pig es de los buenos Una persona Siempre de respeto A pesar de que Se crió En Estados Unidos Es una persona Excelente Pig Da gusto Tener En esta familia Un hombre Como Pico Un hombre Como Jerry Como Yayito La carne Como todos Los que vienen Aquí Decentemente ¿Cuánta gente Ha tenido Diferencia Conmigo? Ahí vino Gatorno Un día Y empezó A tener Diferencia Conmigo Y yo por eso No lo ofendí Y sigo tratándolo Bien Y ahí nos vemos Pero entonces Viene Junior Batista A decirme Que yo me había Metido droga Eso es una falta De respeto Eso es una falta De respeto Tú no le puedes Permitir a una persona Que tu trabajo Te lo sabotee Con la indisciplina Y la falta De respeto ¿Qué va a pasar Con el doctor Garrido? Con el doctor Garrido No va a pasar nada El doctor Garrido No lo van a dejar ir Ni a buscar al PAN Y al parque De Jote John Lennon Ahí no va a ir nadie No va a ir nadie Si cuando nosotros Convocábamos Una marcha Cuando nosotros Convocábamos A una vigilia Con vela En la Virgen del Camino ¿Por qué cogíamos La Virgen del Camino? Porque por ahí Convergían Todas las rutas Por ahí cogías Para Vía Blanca Por ahí cogías Para San Miguel Del Padrón En la Cuevita Por ahí cogías Para el Caballo Blanco Para la Loma del Zapote Por ahí cogías Para Guanabacoa Para el Barrio Obrero Por ahí cogías Para Lullanó Para el Auto Para todos los lugares Y Y la seguridad De estado llegaba Si la marcha Si la convocatoria Era para las 6 de la tarde Desde las Desde las 12 días Estaban allí Y habían rodeado Y habían desviado Todo el tráfico Y por ahí No dejaban pasar A nadie Carnet Identidad Si vives por aquí Metían 2.000 La gente allí Y 500 Y todo el que va llegando Opositor Móntalo Y suéltalo En Winnie O llévatelo Para Tacotaco Y suéltalo Ya a las 2 de la mañana Ustedes no saben Lo que nosotros Hemos pasado Por la libertad Del pueblo de Cuba Mira hay cosas Que yo analizo Que la gente No analiza Mira Y yo quiero Que ustedes Analicen esto Conmigo Mira 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 A donde esta tiranía Cubana Ha metido al mundo En un saco Mira Mira Miren para acá Que la gente No se da cuenta Porque la gente Está más Interesado En la máscara Del capucha Que en lo que yo digo Mira Miren para acá Que la sardina Tiene uno Bueno Lo voy a poner así Miren Esta es Rusia Esta es Cuba Y esta es la Unión Europea Rusia Está en guerra Con la Unión Europea Cuba Es aliado Y ha apoyado Abiertamente En la invasión A Rusia Putin Es el enemigo De la Unión Europea La Unión Europea Apoya a Ucrania Contra Putin Y la tiranía De los Castro Es aliada De Rusia Y sin embargo La Unión Europea Financia A Cuba La apoya No le quita Las sanciones Y en estos días Estaba en Cuba El señor Borrell ¿Cómo tú me explicas eso? Explícame Te lo dejo de tarea El doctor Olvidó que Guerra Avisada No mata soldados Primero que todo Somos un fracaso Y después Una charlatanería Del doctor Guerra avisada No mata soldados Lo que pasa Es que yo no lo puedo decir aquí Porque ya Yo soy del G2 Quiero estar en contra La obra del doctor No, 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 no Guerra avisada No mata soldados En silencio Ha tenido que hacer Eso es charlatanería Él sabe claramente Que no lo van a dejar Mover de la casa Ahí lo expliqué De nuevo lo explico Rusia Atacó Ucrania Y es enemiga De la Unión Europea La Unión Europea Es enemiga de Putin Están en guerra Hay una guerra De 17 meses casi Que ha costado Medio millón de muertes La destrucción De un país completo La tiranía de La Habana Abiertamente Apoya a Putin Inclusive Hasta mercenarios Están mandando para allá Claramente La apoyo Fíjate que eso No lo ha hecho Ni Ortega Ni Venezuela Solamente la tiranía De La Habana Abiertamente Públicamente Y sin embargo Este es aliado De Que es enemigo De este Y la Unión Europea Viene A darle dinero Y a A pasarle la mano A la tiranía De La Habana Y a condenar Las sanciones De Trump Y a decir Que Cuba Es una maravilla ¿Cómo tú te explicas eso? Explícame Porque yo no lo entiendo Usted Señora Habanero Usted Bárbaro Rodrigo Macallado Usted Brian Haceres Que volar Pensante Que volar El brujo Que hace brujo Por cuatro pesos Explíqueme Eso Explíqueme Explíqueme La marcha Del doctor De hecho Desde el momento Que él habló Ya es un fracaso No pudieron 10.000 hombres Alzaban el escambray Contra Fidel Castro Va a poder Un doctorcito Aunque un principio justo Del fondo de una cueva Puede más que un ejército Se les olvidó Lo que pasó Con el dramaturgo Hace años y pico atrás El doctor no vio Lo que pasó Con el dramaturgo ¿Es loable La petición Y el empeño Del doctor? Claro que sí Tiene que haber Democracia Libertad No pueden existir Presos políticos Deben ser liberados Los presos políticos Y debe democratizarse La isla Después de 64 Claro que sí Claro que sí Ahora Eso es lo ideal De la lucha Eso es lo ideal De la lucha Ahora Lo real de la lucha Es Que los Castro No tienen ninguna intención En dejar el poder Que en 64 años No hubo Ni habrá Cambios significativos Que el país Se mantiene En el estatismo Que la miseria El dolor El terror El éxito De la separación Cada día Para el pueblo Son mayores Y que los Castro Cada día Son más ricos Más poderosos Y que allí No hay intención Ninguna De cambiar nada A ellos A ellos les funciona así Que los únicos Que pueden cambiar Su destino Son Los cubanos Con el apoyo Del exilio Y que para hacerlo El exilio Tiene que tener Una organización Tiene que tener Mucho dinero Y tiene que tener Un territorio Desde donde Tenga Autoridad Competencia E independencia Para tomar Cualquier acción Sea pacífica O militar Contra la tiranía Que comprime Nuestro pueblo Aquí no hay más nada Pero el loco Soy yo Yo soy el agente Del ejedor No, porque Está encapuchado Conta una historia Y después cuenta otra Siempre he dicho Que lo que de mi vida Yo he dicho aquí Es mentira todo Que lo interesante Aquí es el mensaje Que yo traigo Y lo que digo Que hacer Aquí a nadie Le interesa mi vida Porque yo no soy Un personaje público Yo no soy Shakira ni Messi Yo aquí no estoy Para dar autógrafos Yo aquí estoy Para luchar Contra un régimen Satánico y tiránico Que oprime a mi pueblo Es todo Eso es lo único Que es verdad Los demás No le interesa aquí A nadie Nadie le importa Donde vivo Como vivo Y que hago A no ser Personas de mi más Entera confianza Como Orlando Rajadel Que conoce mi vida Yo que ni el tocororo Mambivaya Ahora si ustedes Los que me siguen Quieren oír A estos charlatanes A la mentira Del brete Que no crean nada Váyanse con él Todo Como Cristo lo dijo Y ustedes se quieren ir Y vino Pedro Y dijo Irnos para donde Si el único Que tiene palabras De vida eterna Quieres tú Váyanse a oír mentiras Váyanse a oír mentiras Lázaro García El doctor está haciendo Más que tú Y tiene un valor Incalculable Lázarito Antes de Meterte a A cuestionar Quién hace más Y quién hace menos Aprende a escribir Es incalculable Incalculable Primero Aprende a escribir bien No se dice Cardero Debe ser de las villas Por ahí Incalculable No Incalculable O sea Yo entendí Porque yo soy Una persona inteligente Pero otro No te entiende Ok El doctor No va a hacer nada Es realidad Yo soy un tipo Realista Los castros No van a dejar Que nadie vaya A ningún parque A salir a marchar Contra la tiranía Que tiene preso A 1260 personas Eso Es una quimera El lobo No va a permitir Que las ovejas Salgan a manifestarse En contra de ellos Eso no lo va a permitir Nadie Eso es decir La realidad Aquí No se lo permitieron Al dramaturgo Y no se lo han permitido A nadie Nunca Las damas de blanco Salían por la calle Y las rodeaban 10.000 agentes Y las desmollamos Y para guagua A todos Las calles Son de los comunistas ¿Por qué? Porque ahí Se juegan La imagen De su régimen Por eso Porque no permitieron Que en la revuelta Se apoderaran Del malecón Porque es un lugar Emblemático De Cuba Es la imagen Iconica de Cuba En el mundo ¿Ok? Además Yo no tengo Nada contra el doctor Y le acepto Yo dudo mucho Que el doctor Haya hecho Más que yo Más que yo Porque yo me pasé Años y años De mi vida preso Y estoy en esto Desde que soy un niño Aparte de la cantidad De palos Heridas Liciaduras Que tengo En todo este cuerpo Y las huellas Que me dejaron En el alma Más los veintitantos Años de destierro Yo dudo mucho Y no estoy En competencia Déjame decirte Yo Alabo Lo que el doctor Va a hacer O sea Lo que él dice Él no va a hacer nada Es loable Esa posición Así debería Reaccionar Toda Cuba Y todo el mundo Salir espontáneamente Para la calle Ahí sí Ahí sí ganan la pelea Si salen espontáneamente Para la calle Pero ya Decirle en la red Y decirle Dónde vas a salir Ya Ahí tienes el fracaso Ya Ya hay fracasar Es como que tú digas Que vas a quemar Un día Ante la sabra Los cañaverales Del central Jatibónico del sur Está bien Dos días antes Cercan el cañaveral Para que tú no lo quemes Y de paso A pena que aparezca La primera persona Que un foco Va a presa Treinta años ¿Entiendes? Tienes que aplicar La lógica Pero yo sé Cuál es la posición No Eso de que hace más Eso es para dividir Para confundir Para hacerse los más cubanos Los más patriotas Pero en el fondo del alma Este tipo de comentario No viene De una persona sensata Ni tampoco de un cubano digno Esos son los agentes infiltrados Que están ahí Haciéndose Los anticomunistas Para echar por tierra Mi idea Ya yo conozco Todas esas estrategias Si después de tantos años De lucha Yo no sé Cómo funcionan ustedes Entonces ¿Qué puede quedar Para los que no saben nada? Yo Toda la que un comunista Me tire Si yo fuera un bateador Y un pitcher comunista Me tiraba Yo sé Cuando me va a tirar Bola franca Strike Tenedor Curva Rompimiento Yo lo sé todo Porque yo llevo 40 años Bateándole la bola Al comunismo ¿Sabes la cantidad De bol que me han dado Los comunistas a mí? Tú sabes la cantidad De strike Que me ha encantado Siendo bola Y la cantidad De bol que me ha encantado Siendo strike Con mí yo no voy a conocer Cómo funciona un comunista Nada más con que se ponga Y escriba Con que me salude Y escribe dos líneas Yo sé quién es Los dejo caballeros Que ya me voy a trabajar Me conecté un ratico Para hablar con ustedes Te estaré Estás por la tarde Los quiero mucho ¿Ok?